Atala Sarmiento podría integrarse a una nueva televisora, dejando a un lado a TV Azteca y Televisa. Atala Sarmiento sigue dando de qué hablar, pues se había dicho que después de su salida de TV Azteca podría incorporarse a las filas de Televisa, puesto que fue invitada al programa hoy. Pero ahora hay nuevos rumores, ya que la conductora apareció frente a las cámaras del programa Sale el Sol de Grupo Imagen, por lo que se especula que la empresa busca un acercamiento hacia Atala para invitarla a que forme parte de sus filas. Recordemos que se había dicho que Andrea Legarreta estaba haciendo hasta lo imposible para que Atala no entrara a Televisa, pues la rivalidad entre ellas realmente no había terminado. Así que tal vez Grupo Imagen sea una buena opción para la conductora. ¿Y tú qué opinas de que Atala pudiera integrarse a Grupo Imagen? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!